La plataforma de vídeos más popular de la red, YouTube, está en continua búsqueda de innovación en lo que a interacción entre creadores de contenidos e internautas se refiere. En esta oportunidad la compañía ha apostado por hacerle cara a Facebook Live con el nuevo streaming móvil en vivo. El sitio de vídeos ya ofrece la posibilidad de transmisión en directo desde una computadora, pero ahora se agregará un nuevo botón en directo para celulares y tablets, según anunció la compañía. Sin embargo, por ahora la opción estará disponible solamente para youtubers con más de 10.000 suscriptores, y si bien, aún no hay fecha exacta para que el resto de usuarios puedan disfrutar de esta novedosa ventaja, YouTube ha comunicado que será pronto. Este lanzamiento va a ofrecer el poder de las retransmisiones a cientos de miles de creadores con talento, proporcionándoles un mecanismo más íntimo y espontáneo para compartir sus pensamientos, sus vidas y su creatividad, expresa la compañía de Google. Pero estas no son las únicas novedades, también se lanzó el Super Chat, sistema que le permite a los usuarios destacar sus mensajes por una cuota. Super Chat es como pagar por el asiento en primera fila en la era digital, anunció YouTube en su blog. ¡Gracias! ¡Gracias!